Caminando por la city Caminando por la city Voy arriba de la bici Voy viendo los matices Me parece más easy Yo no soy tu pussy No tengo una UCI Una carta trippy Un son que suena dirty Ey, si salgo no sé para dónde voy Pregúntame cerca de dónde estoy La cita era hoy Me olvidé de anotarla Déjame tranquila que los arreglo mañana Hoy Caminando por la city Dándole, 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 dándole Caminando por la city Dándole, dándole, dándole Caminando por la city Dándole, dándole, dándole Caminando por la city Dándole, dándole Sigue, sigue, sigue dándole, dándole Que sale como tenía que ser Quisieron domesticarme y no les salió bien Porque voy a morir salvaje y pintando un tren Y si nos quemamos un dedo sale alto tema y quien Que no nos movemos lento es el flow del vibe Esto es para sentirse bien Voy a morir grande y feliz también Porque viví al cien, viví Siempre dándole, caminando por la city Dándole, dándole, dándole Caminando por la city Dándole, dándole, dándole Caminando por la city Dándole, dándole, dándole Caminando por la city Dándole, dándole Frey Jahuachín J-O-R-F Yeah, yeah, yeah Na, 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 na Oh, oh con la city Dándole, dándole Acetic, fire at the front Yeah, yeah, yeah Clare at the front A hacen At the front The Heat A passieren Of the Heat A